Con información de última hora, continúa la visita oficial de Yuri Borisov, quien es el viceprimer ministro del gigante euroasiático, directamente en el Palacio de Miraflores. Vamos a ver lo que ocurre en la reunión con el presidente Nicolás Maduro. Es la firma del acta final del encuentro entre los copresidentes de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Venezuela-Rusia. Por Venezuela, el vicepresidente sectorial para el área económica, Tarek El Aysami. Y por la nación euroasiática, el excelentísimo señor Yuri Borisov. Importante destacar que son acuerdos en materia energética, económica, tecnológica. Y es que la CIAN además debatió los temas en el ámbito del hierro, acero y petroquímica, como más temprano lo había anunciado el vicepresidente sectorial para la economía, Tarek El Aysami. Y recordemos que ya suman 264 acuerdos en 20 áreas estratégicas. Son relaciones comerciales que han aumentado en un 10% en comparación con el año pasado y que superan los 4 mil millones de dólares. Así Venezuela y la Federación de Rusia fortalecen el mapa de cooperación conjunta. Rusia y Venezuela elevan estas relaciones a un nuevo nivel en medio de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Caracas. Así lo declaró también más temprano el viceprimer ministro ruso Yuri Borisov. Creo que las medidas unilaterales de Estados Unidos contra Venezuela brindan a Rusia una nueva oportunidad única para construir una nueva cooperación fundamentalmente nueva en estos acuerdos. Precisamente importante esta alianza. De esta manera finaliza esta importante reunión entre el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y el viceprimer ministro de la Federación de Rusia, excelentísimo señor Yuri Borisov. Importantes acuerdos se han firmado este sábado precisamente para seguir ampliando este mapa de cooperación entre ambas naciones. Recordemos que Venezuela siempre abrirá las puertas a las inversiones rusas para seguir fortaleciendo el desarrollo de ambos países. Se traduce en una amistad sólida de respeto mutuo, así como también ganar y ganar. Estas alianzas entre Rusia y Venezuela se han convertido en grandes proyectos en el sector energético con inversiones rusas por el orden de los 4 mil millones de dólares y un importante crecimiento del 10% del intercambio comercial durante los últimos meses. Esto es histórico, apretón de manos a esta hora del jefe de Estado venezolano en agradecimiento a esta nación hermana. Es la confianza política de los años por venir en este trabajo conjunto, en esta cooperación bilateral. Autoridades del gobierno bolivariano, así como también de la Federación de Rusia, le dan las gracias al viceprimer ministro de esta nación euroasiática, Yuri Borisov. Ha hecho también importantes reuniones, ha cumplido una agenda de trabajo intensa en Venezuela y es que Venezuela es uno de los socios comerciales más importantes para la nación euroasiática. 20 años de amistad continua, así como también 264 acuerdos han sido suscritos durante estos últimos años. El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, continúa pues este recibimiento también, esta despedida que le da esta hora al señor Yuri Borisov. Y también permitirán seguir consolidando estas relaciones de hermandad para seguir avanzando hacia este nuevo mundo. Así como también decía el jefe de Estado venezolano que el siglo XXI le pertenece a las naciones libres y soberanas. Rusia además ha respaldado al gobierno legítimo del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, así como también el diálogo político en la nación suramericana como único mecanismo para alcanzar la paz en Venezuela. Sin duda alguna, una reunión fructífera celebrada en el despacho 1 del Palacio de Miraflores y es que Rusia es un gran amigo de Venezuela. Así lo ha dado a conocer el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, y es que ambas naciones además condenan la hegemonía desde Estados Unidos y apuestan justamente a estas relaciones de cooperación. Ya lo decíamos solamente en este último año. Buenas tardes a todos. Hoy sábado 5 de octubre, esta tarde un poco lluviosa de todo el país, hemos tenido una extraordinaria jornada en la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel entre Rusia y Venezuela. Esta extraordinaria jornada, donde se ha revisado muy bien todos los temas de cooperación y de trabajo conjunto para el desarrollo con Rusia. Yo estuve en Rusia hace una semana y media, también una jornada extraordinaria con el presidente Vladimir Putin. Y quedamos de acuerdo en realizar esta reunión entre todos nuestros ministros y el señor Borisov, viceprimer ministro de la Federación de Rusia. Hemos revisado todos los temas y podemos decir que hay nuevos emprendimientos en lo económico, con transferencia de tecnología, participación de empresas rusas en todas las áreas de la producción estratégica del país. Hemos renovado y avanzado tremendamente en todo el área petrolera, gasífera, de las empresas básicas, en el área agrícola va a haber proyectos nuevos, muy avanzados, muy avanzados, con presencia directa de inversión rusa, de tecnología rusa, de asesoría rusa, en la producción de alimentos. Hemos visto la cooperación técnico-militar que marcha de acuerdo al coronograma de manera perfecta y hemos renovado todos los contratos de apoyo, asesoría y avance en el aspecto técnico-militar, muy importante. Así que esta comisión he despedido personalmente al presidente de la comisión mixta por la parte de Ruzzo, el viceprimer ministro Borisov, y le he enviado mis saludos de compromiso, de hermandad, de agradecimiento al presidente Vladimir Putin. Y también al primer ministro Dmitry Menviede, que acaba de culminar una visita histórica a Cuba. Tuvo unas palabras verdaderamente, un discurso tremendo en la Universidad de La Habana, el primer ministro Menviede. Le he transmitido nuestro agradecimiento y admiración por los conceptos emitidos sobre América Latina, sobre Venezuela, sobre la geopolítica mundial actual. Así que estamos, mira, QAP, dirías. Se dice así, ¿verdad? Estamos, QAP, en estado óptimo. Las relaciones estratégicas de cooperación para el desarrollo y la paz entre Rusia y Venezuela. Buenas noticias para Venezuela, para América Latina y para el mundo. ¿Hay alguna pregunta? Señor presidente, tenemos dos preguntas. La primera pregunta la realiza Leonel Retamal, de Telesur. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes, presidente. Bueno, queríamos consultarle sobre esta reunión, la visita que he tenido y los alcances que tiene este nivel de cooperación que se está estableciendo con Rusia en beneficio del pueblo venezolano. Bueno, ¿cómo lo puede ver el pueblo venezolano y cómo esta relación bilateral contribuye a superar el bloqueo económico de Venezuela actual hoy en día? Muchas gracias. Bueno, Venezuela, tú sabes, está siendo sometida a una guerra económica única en el mundo. Y Venezuela ha demostrado capacidad de resistencia. Dos conceptos, diría yo, muy importantes para todos los que analizan y están pendientes. El concepto de guerra económica. Una guerra económica internacional. Persecución de las cuentas financieras, robo de cuentas financieras, activos. Nos ha robado 30 mil millones de dólares. Guerra comercial contra el país para que no pueda vender ni comprar ningún producto. Guerra económica internacional. Y guerra económica nacional. Algunos factores económicos de poder, especulándole hasta niveles diabólicos al pueblo, escondiéndole los productos durante cuatro años, etc. Hemos demostrado una gran capacidad de resistencia, de lucha, de apoyo, de protección del país y del pueblo. Y el otro concepto importante es el concepto de economía de guerra, economía de resistencia. Venezuela tiene una verdadera economía de guerra, una economía de resistencia. Que estamos batallando para garantizarle a nuestro pueblo todo. El empleo, el ingreso, el alimento, la salud, la educación, la vivienda, los servicios, todo. Y para garantizar con el plan de la patria y los 16 motores de la agenda económica bolivariana, el avance hacia el desarrollo verdadero de la economía real. El avance hacia el crecimiento económico real, el avance hacia la generación de riquezas y de bienes, productos y servicios para el país. El avance en la producción, en todos los aspectos de la dimensión económica y de los 16 motores. Son dos elementos importantes que hemos compartido ahorita en la conversación con el viceprimer ministro de Rusia, Borisov, y con sus ministros, viceministros y asesores. Nosotros tenemos una comisión de asesoría económica y financiera de Rusia. Hoy vino su jefe, este hombre barbudo de barba blanca que estaba aquí. Es el jefe de esa comisión. Y marcha muy bien. Y ellos no producen documentos, sugerencias, propuestas. Así como tenemos una comisión central de asesoría económica y financiera con China. Muy bien. Y tenemos una comisión central de asesoría económica latinoamericana. Donde hay argentinos, ecuatorianos, etc. Gente de pensamiento muy claro, antineoliberal. Tenemos asesores mundiales, del mayor nivel, inclusive de Estados Unidos y Canadá, que nos ayudan en la visión para conformar una propuesta sólida de desarrollo nacional. De desarrollo nacional. Estamos en una fase muy importante para nosotros remontar la guerra económica y superar el estado de economía de guerra, de resistencia, hacia una economía, yo ya la llamaría de preposperidad. Pre-pro-prosperidad. Hacia allá vamos. Hacia la elevación de la capacidad de generación de riqueza del país, riqueza física. Que es donde nos han tratado de asfixiar la guerra económica. Que Venezuela no pueda vender nada. Que Venezuela no pueda tener ingresos. Que Venezuela no pueda comprar nada en el mundo. Pero por favor, el imperio gringo que se cree dueño y señor del mundo, no lo es. Ni lo va a ser. Y nosotros vamos a seguir avanzando. Por encima de sanciones, bloqueos, maldades, agresiones, Venezuela tiene su futuro, su derecho a su futuro y vamos a seguir avanzando. Para eso son estas relaciones estratégicas con grandes potencias como Rusia y con todos los países del mundo. La segunda pregunta la realiza la colega Graya Cacela, de Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes, Presidente. Recientemente el presidente Vladimir Putin anunciaba que hay que repensar el papel del dólar pues se ha convertido en un instrumento de dominación mundial. Me gustaría conocer, Venezuela está innovando en el tema de las criptomonedas y el petro. Nos gustaría conocer si durante esta comisión la ciencia revisó el papel del petro para el intercambio comercial. Y mi segunda pregunta tiene que ver con el ámbito energético. Venezuela como país integrante de la Organización de Países Exportadores ha respaldado la propuesta del recorte de la producción petrolera hasta marzo del año 2020. Nos gustaría conocer en el ámbito energético cómo avanzan las relaciones con Rusia. Empiezo por la segunda pregunta. Eso marcha muy bien. Los acuerdos para administrar, regular y dirigir el mercado petrolero entre la OPEP. Nosotros somos los presidentes de la OPEP todo este año. Venezuela preside la Organización de Países Exportadores de Petroleros. La conduce, la dirige. Y los acuerdos con Rusia y los otros grandes productores, no OPEP, marchan perfectamente. Y ha permitido mantener un equilibrio, como hemos dicho siempre, un equilibrio coordinado del llamado mercado y de los precios petroleros que se han mantenido estables. A pesar de las circunstancias que ustedes conocen, de los ataques que hubo contra Arabia Saudita, y todos estos, los precios se mantuvieron estables gracias a la OPEP y al acuerdo de la OPEP con Rusia y los demás países productores de petróleo del mundo. Se ha demostrado que esa idea que nació aquí en Venezuela es una idea correcta, justa, necesaria, y que debe llevarse a todos los niveles y mantenerse. Sobre la primera pregunta, ya Venezuela está comprando y vendiendo en el mercado internacional y en el mercado nacional en todas las criptomonedas del mundo. Tú puedes ir a muchos sitios del mundo y ya comprar en petro, muchas cosas las estamos comprando en petro. No digo más, porque hay que guardar las reservas. Muchas cosas que llegan hoy al hogar venezolano a través del CLAT, ya las compramos en el mundo en petro. Y aquí en Venezuela también, ya en muchas tiendas aceptan el petro. Y en los próximos días habrá buenos anuncios que voy a hacer, buenas acciones que voy a activar para proteger a los trabajadores y trabajadoras en petro. Solamente llego hasta ahí. Porque como estamos en una guerra económica y en una economía de guerra, en la guerra muchas cosas no se anuncian, se hacen. Y se busca el resultado. Y yo quiero buscar resultados. El resultado que quiero buscar es que ustedes, trabajadores, trabajadoras del país, tengan el mejor nivel de vida. Y nos recuperemos de esta guerra económica. Salgamos de esta economía de guerra de resistencia hacia una economía de prosperidad, de crecimiento. Y hacia allá vamos, con las criptomonedas, con el petro y con todos los instrumentos que están surgiendo de esta revolución. Por eso Venezuela es una revolución. Porque Venezuela va adelante creando las alternativas. Sin lugar a duda, la utilización criminal que hace Donald Trump del dólar, de los aranceles y de las sanciones, va a llevar a que la humanidad entera, más temprano que tarde, tome el camino de la superación de esa moneda del dólar. Y se construyen nuevos sistemas monetarios y financieros que nos permitan ser libres. Y no ser chantajeados permanentemente por un imperio que es dueño de la moneda del dólar. Y que quiere chantajear y arrodillar y esclavizar al mundo a través de su sistema monetario y su sistema financiero. Pero basta ya de esclavismo, basta ya de sanciones, basta ya de guerras económicas en el mundo. Basta ya de Trump, no more Trump. Gracias. Pues buenas tardes a todos. Que Dios los bendiga a ustedes y a Venezuela. Muchas gracias. Importante las declaraciones del jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro a propósito de este encuentro con el viceprimer ministro. Escuchamos a esta hora lo que ocurría en el Palacio de Miraflores. Concluye la decimoquinta comisión intergubernamental entre Rusia y Venezuela con la visita de Yuri Burizov, quien es el viceprimer ministro del gigante euroasiático. Bien importante, ¿de acuerdo? En materia petroquímica, minera, financiera, para favorecer a nuestro pueblo por el orden de más de los 4 mil millones de dólares. Y decía el jefe de Estado que para esas zonas alianzas estamos en una economía de guerra y vamos a una economía de prosperidad. Y para ese trance se necesita el apoyo de grandes potencias, como es el caso de Rusia, de China, de Turquía, con los cuales la República Bolivariana de Venezuela hoy ha establecido acuerdos fundamentales, cumpliendo la palabra empeñada por el jefe de Estado en Moscú, recientemente en su visita con Vladimir Putin, y que ahora se van a traducir en un cierre con un trimestre provechoso, pero también pensando en el año 2020 para diversificar nuestra economía, apuntalando directamente en el petro, que va a ser un instrumento para proteger a nuestro pueblo. Hasta aquí este contacto en directo y bien importante, lo que se realizó en el Palacio de Miraflores y en nuestro país, nos reencontramos a las 8 de la noche con la emisión estelar de la noticia. Hasta entonces, feliz noche.